...esperado, y a veces no sé dónde ando, tal vez ha de ser la muerte que ya me tiene en sus brazos Sirva vino, cantime oro, y tráigame otra botella que al cabo si yo no pago, la muerte pago por ella porque he firmado un contrato que he de gastar de con ella